¿Estás listo para el RIS? Estamos aquí el año pasado A ver qué ha pasado Esperamos tener un buen día Se cierra de la izquierda Se cierra de la izquierda Mira que estaba bien En Ijar no pudo ser Bueno pudo ser, pero no llevar No alzar la lona Pero hoy lo vamos a ver seguro Para arriba El tratamiento era que Estuviéramos los 10 en el grupo de cabeza Entre los 40 primeros La carrera más o menos como habíamos pensado Hemos podido meter unos Creo que 8 o 9 En el primer grupo Al subirnos a la bici Pues muy bien La verdad que hemos hecho una buena selección en bici Nos hemos bajado en torno a 7 o 8 del equipo Pues muy bien La verdad que hemos hecho una buena selección en bici Nos hemos bajado en torno a 7 o 8 del equipo La bici ha sido durísima con el viento Como vean En los hilos Y el rango quedaba abierto en contra Los lácteos que había Bueno, hemos controlado todo Toda la carrera La carrera a pie, la bici El equipo estaba muy bien Nos controlaron el frontpack Vamos a intentar marchar por delante Algunos del equipo Para que trabajaran otros equipos Desde el principio los chavales muy adelante y bueno, la bici se ha desarrollado bien y no se ha caído nadie y no ha habido ningún problema, han acabado todos, así que muy bien, muy bien. Yo en la transición he tardado un poco más por los calambres, pero bueno, se le acorré y top 20. Hemos entrado creo 7 entre los 20 primeros, aunque nos hemos agarado. Y creo que hemos ganado, no estoy todavía seguro, pero la equipo fue muy fuerte y creo que es lo más importante. Yo creo que ha sido una sorpresa porque ha sido con bastantes puntos de diferencia, ha estado muy bonito también porque se ha metido Albacete en segunda posición y Véter en tercera, que no nos lo esperábamos. Y bueno, la verdad que sabíamos que teníamos la alineación más fuerte, pero bueno, viendo que ha habido una diferencia de 300 y pico puntos, pues te das cuenta un poco de la diferencia, ¿no? Entonces muy contento y bueno, vamos a seguir peleando por la liga. A ver, mañana os veremos listos.